Como ya le explicamos detenidamente bien al secretario de Educación Pública, porque lo que queríamos es platicar con el gobernador y con la secretaria de Educación Pública para que sepan lo que es un instrumentista en sí, en la industria, y explicarle qué es lo que hace de 25 alumnos nada más. Pero todo fue porque restringieron las entradas y todo eso, pero normalmente salíamos de 40 a 45 técnicos cada generación. Que no tiene bachillerato ni preparatoria, pero platicamos muchísimas veces con ellos que nos ayudaran en hacerla en un bachillerato bivalente o que le hicieran integrar la misma preparatoria allí mismo.